Y ya regresamos aquí a noches con Platanito y seguimos con Diego y la guapísima Allison y estamos vestidos de kimono porque estamos listos para jugar Trenes que comer Vamos a empezar con Diego Vamos Diego Le entregamos a Diego Pone su globo Cuando pase el tren Coloca su globo Diego y corre a comer el sushi ¡Muy bien! ¡Diego! El tren corre, corre El público gritando ¡Diego, Diego! Y lo salve muy bien, perfectamente Con tiempo suficiente Siguiente pedazo de sushi El segundo pedazo de sushi Ahí viene el trencito ¡Ah! Muy tranquilo Como si nada ¡Eso! ¡El público le grita! ¡Ahí viene el tren! ¡Fu-fui! ¡Vamos Diego! ¡Llevo al caballero! ¡Ah! ¡Llevo! ¡Y está ahí! ¡Llevo la patrita! ¡Co-re! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Logró salvarlo! Ahí viene el tren ¡Diego, Diego! ¡Ah! 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 Y ese tren va ¡Toda marcha! ¡Toda velocidad! ¡Rápido! ¡Corre el tren! ¡Corre! 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 ¡Corre, corre! ¿Qué pasó, Diego? Vamos a ver cómo lo hizo, Diego. Vamos a ver la repetición. ¡Cinco rollos de sushi! Logró Diego. Muy bien. Bueno, pues ahora es el turno de Allison. ¡Vamos, Allison! A quien le entregamos el globo que va a colocar ahí después de que pase el tren. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Ahí va corriendo el tren. Ahora Allison, ahí corre por su pedazo de sushi. ¡Alison! El público le está gritando. ¡Corre, corre! Muy bien, sin pena. Y se lo está saboreando. Ahí vuelve a poner su globo. ¡Alison! Y el segundo pedazo. ¡Por poquito! Vuelve a colocar el globo y vuelve a arrodillarse ahí como una verdadera japonesa. ¡Eso! ¡Alison! ¡Corre nuevamente por otro pedazo! ¡Alison! ¡Corre, corre, Allison! ¡Bien, los huracanados! ¡Bien, Allison! ¡Tiene buena técnica! ¡Corre, corre, corre! ¡Y por poquito! ¡Qué emoción! ¡Uno más! ¡Alison, Allison! ¡Grito al globo! ¡Alison! ¡Alison, vamos! ¡Nombró la tabla completa! ¡Concletito se quemó! ¡Tenías hambre, Allison! ¡Bien! ¡Se le da el trabajo de Allison! ¡Se le da los seis! ¡Seis pinta de sushi! ¡Bien, Allison! ¡Bien, Allison! ¡Bien, Allison! ¡Bien, Allison! ¡Apoyando, Allison! ¡Pero ahora vamos a ver si Platanito masca clavos o a ver qué pasa! ¡Claro que sí! ¡Eres bien! ¡A ver si es bueno! ¿Listo, Platanito? ¡Listo! Ahí pasó exactamente el tren y corre Platanito por el primer pedazo de sushi. Eso, sin problemas, llega y rescata su globo. Vuelve a colectar el globo, Platanito vuelve a inclinarse ahí como todo un japonés. ¡El público alegrito premiéndolo! ¡¿Qué pasó?! ¡Platanito! ¡Dos pedacitos y le tronaron el globo! ¡Qué malo es Platanito para comer sushi, caramba! Sí, pero me estorba la panza que traigo. Pero ahora es la oportunidad de Diego de empatar. ¡Estás a uno de acercarte a Allison! Lo va a colocar después de que pase la máquina, la locomotora. ¡Vamos! Lo coloca Diego y corre. ¡Diego! Ahora sí, ya tiene seis. Seis rollitos. Muy bien, sin pena. Vuelve a colocarse nuevo. ¡Diego! ¡Diego! ¡Corre, Diego! ¡Corre! ¡Siete! ¡Va por el octavo! ¡Ocho rollitos! ¡Vamos, Diego! ¡Va por el noctavo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Tira a la mesa! ¡Qué pasó! ¡Ay! ¡Se arrebentó! ¡No puede ser! ¡Bien! ¡Bien, Diego! ¡Logó comerse a otros cuatro! ¡Bien! ¡Por lo tanto, lleva nueve! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Híjole! ¡Pero ahora es el turno de Allison! ¡Vamos, Allison! ¡Vamos, Allison! ¡Entregamos un globo de la suerte! ¡Se lo va a colocar! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y ahí corre Allison! ¡Ahí se come el primer pedazo! ¡Llevaba seis! ¡Ahora son siete! ¡Bien, Allison! ¡Eso se presume! ¡Ay! ¡Alison! ¡Ocho rollos lleva Allison! ¡Muy bien, Allison! ¡El globo! ¡El globo! ¡Olvidó el globo! ¡A ver si eso no lo hace perder tiempo! ¡Alison! ¡Alison! ¡Ay! ¡Bien! ¡Aparte con calma! ¡Es toda una profesional! ¡Bien pasó a Diego! ¡Alison! ¡Diez rollos! ¡Vamos, Allison! ¡Es una profesional del sushi! ¡Alison! ¡Alison! ¡Ay, no lo pudo salvar! ¡Muy bien, Allison! ¡Los globo! ¡Eres otros cinco pedazos! ¡Caminados a los otros seis! ¡Lleva once! ¡Es el turno de nuestro conductor Platanito! ¡Vamos a ver si logra, pues por lo menos acercarse tantito! ¡Ahí está corriendo el tregra! ¡Ahora sí! ¡Coloca su globo! ¡Corre a comerse otro! ¡Y con esta suma apenas tres! ¡Tres rollitos de sushi! ¡Este es el cuarto! ¡El cuarto rollito! ¡Muy bien, Platanito! ¡Estás haciendo buen trabajo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Platanito? ¡Se resbaló! ¡Agua! ¡Sí! ¡Cinco rollitos! ¡Bien! ¡Se fue con todo y mesa, Platanito! ¡No puede ser! ¡Se reventó el globo! ¡El globo! ¡No logró salvar su globo, Platanito! ¡Esa me fue la comida! ¡No, no, no! ¡Qué mal estuvo, Platanito! ¡Estuvo bien, Alison! ¡No, estuvo pésimo! Pero, señoras y señores, definitivamente la ganadora fue... ¡Alison! ¡Oh! ¡Oh, señoras y señores! ¿Por qué sabes que vende? Como es mi programa, ganamos tú y yo! ¡Ganamos! ¡You won! ¡You won!